¡Cállate la boca! ¡No hables de inquietud! ¡No hables de inquietud! ¡Terrorista, boca sucia! ¡Cállate! La vicepresidenta Patricia Chirinos de Vanzapay salió en defensa del ex vicepresidente del Perú y acusó a su colega parlamentario de terrorista. La vicepresidenta Patricia Chirinos de Vanzapay salió en defensa del ex vicepresidente del Perú y acusó a su colega parlamentario de terrorista. La vicepresidenta Patricia Chirinos de Vanzapay salió en defensa del ex vicepresidente del Perú y acusó a su colega parlamentario de terrorista. Y nos hace arrepentir cada día más de los representantes que hemos elegido en el Congreso de la República. Así es, pero sin embargo en algo tiene razón Bermejo y no lo defiendo es que el Poder Judicial lo absolvió por insuficiencia probatoria porque el Ministerio Público pedía 20 años de prisión, recordemos, por filiación terrorista, ¿no? Por estar cercano a este remanente de sendero los que fue Palomino y el primero de febrero lo fue absuelto. Ahí sí tiene razón y lo que dice Jean Pietri deberá, por supuesto, ser probado con este parte policial que dice que lo va a entregar a la presidencia del Congreso.